¡Susotras! ¿Decisiones de quiénes? ¡Susotras! Entonces... ¡Susatras! ... ... ... No te desesperes, que le vives a Él la que la gente quiere. Después de que nosotros nos vamos, no nos duermen, se van a seguir. Se loco, 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 se loco. En el día de hoy, ya tenemos la importancia, nosotros no nos atenderemos. Un elemento en la justicia, reconocemos la discriminación. Somos más difíciles, somos colores para la đam, somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sol, disfrutamos nuestro amor. Tenemos tan buen sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!